Tvist, twist, twist San Antonio fue donde yo aprendí El twist y cómo se baila Y si quieres tú aprender el twist También irás a San Antonio Baila, goza el ritmo del twist Que te hace sentir muy feliz Me sé suave y aprenderás Mover sin parar tu cintura San Antonio fue donde yo aprendí El twist y cómo se baila Y si quieres tú aprender el twist También irás a San Antonio Música Baila, goza el ritmo del twist Baila, goza el ritmo del twist Eres tú aprender el twist También irás a San Antonio Música Música Música